Esa es la muchileta donde ellos aparecieron Ella se formó una vida de estas Contarles un poco Esta estructurada que ustedes ven acá atrás Es en donde se logran ver A esos dos niños Ni sabe el video que les voy a mostrar El día de hoy ¿Qué tal Barcello? ¿Cómo te va? Uy, no me vayas a morder ¿Cómo te va Barcello? Es un gusto platicar nuevamente contigo El día de hoy nos encontramos En el Club Nacional de Cuestres de Guatemala Me he venido hasta acá A contarles algunas anécdotas De este lugar que tiene algunos sucesos paranormales Muy, muy genial ¿Es verdad Barcello? Sí Bueno, entonces ahorita Pues estamos ensigando a los caballos Y les vamos a estar con Uy, ya siento la patada Les voy a estar contando Unas anécdotas muy, muy calidad De este lugar Así que vamos con el video ¿Cuáles son los que cuidamos de aquí? ¿Todos esos? Juliet Todos los que tienen de esas en su establo Es que son campeones Ajá Este se llama Tornado Tornado ¿Y es de Salto? Sí, es de Salto, es holandés Ah, la gran... Sí, él tiene un año todavía Y aquí tengo otro a la par que este ya está más grande ¿Y le estás concentrado? Sí Sí Él lo pongo tres veces al día ¿Verdad? Este sí es de la yegua que le estabas tomando ahorita Ajá A la gran... Imagina, este parado, unos tres metros, ¿Verdad? Sí, es de la gran... Sí, es de la gran... Todavía es cuatro... Ajá Se llama Onassis Onassis Ajá Vos, pero este se ve algo bravo Sí, sí es, ¿Verdad? Sí, sí es... Sí, sí es... Sí, sí es... Sí es algo bravo Es un tipo de verde Dicen que cuando... Tienen la soleja de así para atrás... Para atrás Es que se me dejaba Ah, es porque quieren montar Ah... Es que travieso, ¿Verdad? Sí... Este es el guarnés, aquí es donde guardamos todo el equipo ¿Cómo las montaduras? Se llama montaduras y todo ¿Verdad las monturas? ¿Verdad? Ah, sí, no, pues... Yo me acuerdo que mi abuelito tenía de estos Estas no tienen esa cosa de... No, porque esta es de deportivas Ah... Y esta es para paseo ¿Pero por qué diferencia hay entre una deportiva Y una que no tiene? Y la diferencia entre una deportiva Y una de... De baquería, se podría decir Es que la deportiva No es necesario que traiga la manzana Porque esto le llaman manzana Entonces, no es necesario Porque entonces, si no a la hora De que el jinete Que va arriba del caballo Cuando hace la posición para saltar Le lastimaría Y no funcionaría, ¿Verdad? Sí, eso es... Porque sería incómodo para la competencia, ¿Verdad? Esta... Y estas dos son las más caras Esta... Esta en 12 mil quetzales Esta cuesta... Una de esas Ajá, una de estas 12 mil quetzales Esta cuesta 7 mil Esta cuesta 4 mil dólares Ala, y dólares O sea, esta en que sale Es más cara Ajá, como la aplicación Hay tres ramas de... De disciplina, ¿Verdad? Esta es la de instrumento Cross country Ajá Y el salto Esta también es algo cara Esta cuesta 2 mil 800 dólares Este va variando Conforme la... La misma de la marca Pero las mantienen bien limpias, ¿Verdad? ¿Ustedes las limpias? Sí, yo las limpio Esto es el papá del potro del que tiene mañan se llama blando 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 pero este no se ve bravo no este sí es bien noble tiene 16 años y ya se puede decir que es un caballo viejo porque tiene 16 años el caballo ya se toma como viejo a partir de los 11 años y estos de donde los traemos este vino de holanda por lo que me enteré a vos cuando lo trajeron le había costado al dueño 80 mil dólares y van bajando de categoría de salto te van bajando su precio frita le están valores valoran 20 mil dólares valería menos pero como es un semental todavía él es bien noble lo puedes acariciar y él es muy importante él estuvo a punto de clasificarse para los bolivarianos así y clasificó pero no pudo ir porque tuvo una lesión de hombro saltó un obstáculo y como era un desempate tenían que correr para hacer menos tiempo y donde saltó el jinete lo giró muy rápido es como que su hombro se lesionó entró entre los primeros 10 para clasificarse para ir para desempatar y ir pero por la lesión dijeron los veterinarios que no valía la pena llevar un caballo que ya estando allá no pudiera competir hace así porque quiere que le hagas cariño entonces cuando llegan al aeropuerto una vez te dan una hoja de recomendaciones tienes que llevar tu veterinario tu caballerango lo que dure el vuelo tiene que aguantar el caballerango y el debidamente comprometidos que si el caballo se pone agresivo hay que sacrificarlo arriba del delirio si porque imagínate que uno de estos le trae una patada al fuselaje del avión lo monta alonza a la granja yo he visto caballos son bien chiquitos comparados a una bestia de estas ella es pura sangre española cien por ciento ahí es española cien por ciento ya no es otra no la trajeron en vida en españa la trajeron en embrión a ella una yegua y ella nació aquí la raza normalmente los usan para para adiestramiento o para esos bailes típicos que a veces los dueños les gusta entonces así como a ella la hicimos de saltes a los premios los ha ganado y todos esos premios los ha ganado aquí aquí y afuera qué bonita esa es bien curiosa así curiosa que todo quiere estar hueliendo bien aquí aquí es tranquila pero si abrimos la puerta y tratamos de entrar es territorial que ya te atacaba si te muerde o se voltea para 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 los chiquitos también es así como esta es de otra raza de buen de buena raza solo que por la raza que es para ella es una de estatura ella es decía de americana es sangre estadounidense es gringa es gringa es una raza que han hecho en eeuu con sus mezclas que han hecho que no son tan grandes pero siempre son como pero siempre son como muy fino no como un caballo de fincas y grande al final de cuentas y grande pero no tan grande como tan grande como se se ve a lo que tiene que en nuestro territorio se iba a decir para si puedes entrar y ya te deja la otra medio que me mira pasar de la puerta y se te deja de encima 16 años eso es como la correa de los perritos va el doble de fuerte baja para que aguante un sí sí a la madre y chica hasta miedo me da que como está en un hoyo si nombre o este es inmensa sí nombre ojos están bien grandotes o sea yo sabía que eran grandes pero nunca había visto uno así y es como se mide un caballo si se puede decir que es imagínate 70 solo esto sí pero ya si ya si ella se para llega a medio y por lo menos tres metros y medio por ahí sobrepasa la lámina vos y como le haces para subirte aquí le ponen como la silla tiene su estribo bueno pues ya vemos a la cata montando a bachelito cata a hoya te conoce va y bachelito es la primera vez que montas caballo ya varias va cuántas veces te ha agotado y al caballo dos veces dos veces y cuál fue el primer caballito que te votó este y por qué te desconoció no lo que pasa que le hice una técnica que no le tenía que hacer se paró de manos pero si ya tenés un poquito más de experiencia ahora sí sí bien bañado Julio jajaja él viene y lo que hace cuando está todo silencio y nadie lo ve él viene y les comienza a trenzar pero le hace una trenza tan especial una trenza tan fina que al otro día cuando amanece y nosotros se le intentamos deshacer o quitar no podemos cuando ya salió y lo vio no 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 nos acaban de regañar por estar grabando ya